... Vamos a empezar esta mesa de diálogo. Es un diálogo que no solo lo tenemos que hacer nosotros, sino que es un diálogo que lo tenemos que hacer entre todos. Para que estas semillas den frutos, tenemos que ser todos. Voy a presentaros primero, Montse Marsol. Ella es una amiga, sentía que tenía que estar aquí porque tiene muchos conocimientos. Viene del sector de promoción inmobiliaria, pero convencional. Es abogada. Josep Gribillés, una persona que he conocido recientemente. Estuvimos compartiendo una tertulia en un medio de comunicación. Y yo dije, bueno, esto no puede ser. Este señor se tiene que invitar a que esté aquí en esta mesa, porque también tiene unos grandes conocimientos. Y es arquitecto, agricultor, como yo. Luego hay Teresa Carrera, que también es una otra persona que he conocido muy... Es que, si miras por el cambio, es esto. Van apareciendo las personas y yo siento que son personas que tienen unos grandes conocimientos, pero que yo les decía que eran invisibles. Pero luego digo, ostras, ¿os gustaría compartirlos? Y me dicen, sí, pues yo los invito. Teresa también está en esta línea. Yoret Pedros es ya una historia de muchos años. Nos presentaron en un sitio, hay unos médicos que no sabían, supongo, a quién invitaban, a dar una charla Pep y yo, en un sitio que había todos médicos y enfermeras. Yo no entendía nada, él tampoco. Cuando nos conocimos, ni él ni yo sabíamos lo que estábamos haciendo allí. A partir de ahí, hemos ido interactuando, compartiendo cosas y he dicho, no, no, Pep, bueno, tiene que estar aquí, por eso está. Carlos Lavernia, también hace más tiempo, viene del sector de arquitectos, Carlos es arquitecto técnico, pero viene del Instituto Tecnológico de Leiria, pero es un experto en rehabilitación y, bueno, ya lo conoceréis, ya os lo explicará él. Yo igual me equivoco y prefiero, cada uno su responsabilidad. Bueno, Xavier Veloz Yosana fue una persona que me inició en estas percepciones, en estas sensaciones, fue la persona que me inició al cambio que estoy disfrutando. A él le tengo que agradecer muchas cosas, pero la primera es reconocerle, fue la primera persona que me habló de estas cosas que estamos compartiendo aquí en estos momentos. Santiago, Santiago, un día me aparece una conferencia en Barcelona y yo voy a la conferencia. No os podéis llegar a imaginar lo que me costó llegar a la conferencia. Al final tuve que coger un taxi y decirle, el sitio es ese y llevarme allí porque si no, no quieren que vaya. Asistí a su conferencia y al terminar la conferencia nos conocimos. Fue como un flechazo de amor, más o menos. Y ha venido aquí, vienes de Colombia, es colombiano, ha venido expresamente aquí. Y esto para mí es, bueno, no os podéis imaginar cómo estoy disfrutando. Yo creo que salto aquí y no caigo porque flotó. De la felicidad que tenga. Alba, Alba también algo parecido, es que es una cosa emocionante, mágica. Alba me llama y me dice, la había conocido en varios sitios, congresos de estos de arquitectura y salud y SOS de Lérida y no sé qué más. Ahora empezaré por la Monche, irán corriendo el turno, que vayan personalmente explicando a quién le corresponde lo que hace y el motivo por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, yo como ha dicho el Josep, me llamo Ponce Marsol, soy licenciada en Derecho y, bueno, he estado durante 14 años trabajando en la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Lérida. Hace tres años que ya no estoy. Con lo cual, tuve la oportunidad, la suerte o la experiencia de poder vivir todo el boom inmobiliario, lo que es el crecimiento y la caída del sector, que fue donde, bueno, pues ya empezó hace más de tres o cuatro años. De hecho, cuando yo me llamo, yo estaba en mi casa, estoy en mi casa, y me propuso de que se hacía este acto. Y, bueno, pues acepté venir y dentro de mi experiencia de algo que antes comentábamos aquí con los compañeros, de que algo que ya ha caducado, que ya ha pasado, ¿no? Y, bueno, y al final, pues, bueno, pues mi experiencia, bueno, fue interesante porque yo pude ver vivir el sector desde un punto de vista más global, más completo, porque a mí me tocaba un papel más de gerente y de interrelacionar administración, empresas, con lo cual no era solamente un abogado al uso de asesor de promotores o de constructores, ¿no? Y eso me dio una visión un poquito más, bueno, más objetiva que quizá en otros ámbitos, ¿no? Y teníamos que, bueno, pues que convivir con la administración, teníamos que negociar con ellos, teníamos que proponer normativas, teníamos que recibir las propuestas que ellos planteaban y tener un poquito esa visión que encajara a todo, ¿no? Que no fuera una visión solamente de interés propio, que también, sino que intentáramos también estar en la piel del otro, ¿no? Bueno, y quizá eso, pues supongo que a Josep esa parte le gustó que podría aportar aquí en esta mesa, ¿no? Aparte de eso, me pidió que hiciera un poco de moderador, más que nada para que preguntara, que eso ya se me da bien, eso ya en eso ya soy buena y, por tanto, ese va a ser mi papel, ¿no? Quiero decir que, bueno, que ahora, a partir de ahí, que hablen ellos, ¿no? Venga, gracias. Buenos días. Soy Josep Cribillés. Realmente, cuando me invitaron aquí, es realmente dar gracias a la aceptación y también a ese guión cósmico, a la magia, que no sabes cómo va a ocurrir tu día a día. Realmente, ¿por qué estoy desarrollando lo que estoy desarrollando en ese momento? Son resultados de este fluir cada momento. Poco podía pensar en hace unos años que estaría desarrollando este sistema de construcción modular por piezas. Todo viene de ese trabajo que he realizado en el sector del medioambiente. Por suerte, no he tenido demasiada intervención en ese sector especulativo de las viviendas. He estado trabajando más en ese desarrollo de viviendas sociales en el norte de África, donde había esa prioridad del coste. cuando esto ocurre, te das cuenta de que hay esa rigidez que no es nada propia de ese tiempo. Y, por lo tanto, estuvimos ya trabajando lo que es ese modelo que ahora podemos ya desarrollar y podemos ya construir, que es un modelo que, para que podamos entender, pues es algo que todos conocemos bien, es un lego, un mecano en el que, según nuestras posibilidades, podemos satisfacer nuestras necesidades. Podemos adaptarlo a cada momento. Es como participar aquí, es una adaptación, es una aceptación. La vivienda tiene que estar en ese orden. Tiene que estar algo que facilite esa dignidad del ser humano, es una piel. Tiene que estar adaptándose constantemente a estos tiempos. Tiene que permitir esta personalización, tanto en el espacio como en la salud. Es como ir a comer en un buffet libre, que podemos escoger los ingredientes, según nuestras posibilidades, nuestras necesidades, tanto de salud como de satisfacciones otras. Por lo tanto, la vivienda tiene que estar dando respuesta a un tiempo, a un tiempo, que es el de ahora, en el que toda esa parte rígida que está ocurriendo no funciona. Así que, en esto, es un trabajo que me está llevando, pues, ese aprendizaje y que, por otro lado, pues está complementado por esta lectura de la naturaleza. al gestionar una finca con bosque, con huertos, con corral, pues aquí hay esa sabiduría de esencia que puedo traspasar a lo que es esta tercera piel y es la que realmente pueda llevar, pues, a trabajarlo conjuntamente con las personas, porque esta dirección clara hacia la autoconstrucción. Considero que las personas tienen que intervenir desde un inicio en esa parte suya, que es esa parte del hábitat, y que con esa energía que se va a impregnar es muy vinculante a la salud que podamos tener en nuestro futuro. Las energías que quedan impregnadas en los proyectos, en las piezas, en cómo hacer. O sea, no tan solo tenemos que revisar la construcción, la forma, la forma final material, sino en todos los campos que han llevado realmente a realizar esta materialización. Por lo tanto, si hablamos de salud, aquí hay mucho más, mucho más profundo en el que podemos llegar, en el que podemos analizar. Bien, este es un poco el enfoque del trabajo que estamos realizando. Gracias. Hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Hemos hablado más o menos media hora, yo sepio, o sea que no sé cómo me ha invitado. Pero bueno, yo he sido muy afortunada en mi vida profesional. Yo acabé la carrera de arquitectura y desde el primer momento empecé a tener encargos. Yo siempre he sentido mi profesión como un trabajo de dar servicio al pequeño cliente. Siempre he tenido el cliente conocido o a veces no conocido, sino que ha venido por una recomendación y me ha hecho un encargo a medida. Y esa es la función clásica o que no se debería haber perdido nunca del arquitecto. El arquitecto hubo un punto cuando hablaba Monse del boom en que era un cómplice de este sistema de burbuja imparable, en que no se construía pensando en quién iba a vivir ahí, sino en cuánto se podía sustraer económicamente de cualquier suelo. Y este no era el camino. Por eso ha pasado lo que ha pasado. Entonces, no quisiera repetir estos aspectos de la salud, de la vivienda entendida como una cosa individual a cada ser humano que es la primera función, sino que pienso que además tiene que haber un planeamiento global a gran escala y un cambio profundo en cuanto a la planificación urbanística, por ejemplo. Porque sí que es verdad que está muy bien tener tu casa en el campo con tu huerto, con tu jardín, pero la realidad que tenemos es que más del 50% de la población mundial vive en ciudades. ¿Y cómo puede ser una ciudad sostenible? Yo he leído de ciertos urbanistas importantes que es imposible tener una ciudad sostenible. Imposible porque el concepto de ciudad no está directamente unido a la esencia humana. Es decir, yo creo que la ciudad se puede humanizar, pero no es un invento muy bueno para la humanidad. Entonces, este nuevo cambio nos exige un replanteo muy profundo de la ciudad y cómo la bioconstrucción puede entrar en la ciudad. Bueno, hoy en día, y yo soy muy positiva, estoy viendo que hay un movimiento impresionante, sobre todo el tema energético, la pobreza energética en la que nos hemos encontrado, hemos esperado a llegar a una situación límite de agotamiento de los recursos para hacer algo, pero se está haciendo. igual teníamos que haber empezado un siglo antes, pero, bueno, un siglo antes no, porque la crisis empezó más tarde, pero, pero, bueno, yo noto cambios y veo que hay cada vez más ideas, cada vez más personas que en las ciudades están entrando este tipo de construcción que ya de por sí suaviza un poco el efecto de vivir de estas maneras tan aglomeradas, ¿no? Entonces, para mí este es el gran reto, ¿no? Una planificación buena de, en cuanto a aspectos energéticos, también en cuanto a manera de construir y, sobre todo, en el que se produzcan ciertos cambios a nivel social, casi, ¿no? O sea, que la arquitectura ya no es algo o el urbanismo, no son cosas que van separadas y cada vez tienen que ser más participativas de la ciudad y de las personas que habitan. También hay una cosa que observo en las ciudades y es que se separan bastante los sectores tanto por edades como por clases, ¿no? sociales o por... Y esto también es como un problema, ¿no? aunque también me doy cuenta que las comunicaciones tan globalizadas han hecho que esto se pierda un poco, ¿no? Bueno, pues esto es lo que básicamente quería plantear, ¿no? El cambio realmente tiene que venir desde arriba para mí y el tema de la concienciación global ya creo que se está realizando de una manera muy rápida. Otra cosa que creo que falta es educación en cuanto a los niños, ¿no? Que desde abajo se hable de estos temas y ocho en falta a veces y de hecho con compañeros y con socios hemos trabajado en escuelas para sensibilizar y para hacer entender la arquitectura como algo muy importante, ¿no? Y como algo que forma parte de nosotros desde nuestra esencia, desde el principio del principio. Y bueno, esta es mi propuesta de semilla para el cambio. Gracias. Hola, buenos días. Gracias por la invitación, gracias por la presencia vuestra. Soy Pep, arquitecto. Digo, bueno, arquitectura ha sido una excusa para llegar donde estamos llegando, a veces con muchas dudas y en este momento mi reivindicación es la persona como núcleo, como centro vital de todo acto constructivo o de todo acto de transformación. Si hablamos de bioconstrucción, la bioconstrucción empieza por la bioconstrucción de la materia, pero también la bioconstrucción de la persona. O sea, el viaje de la construcción hacia afuera es un viaje para dentro, o sea, para dentro en el sentido que la arquitectura ya no es una arquitectura de la materia solamente, sino que es una arquitectura del espíritu o de lo intangible. Podríamos decir que en estos momentos es una arquitectura del alma. La palabra puede ser poética, pero tiene un sentido muy simbólico para dar potencia a cada uno o cada persona como elemento imprescindible. Aquí se ha hablado de temas que, bueno, yo creo que en este momento es muy importante. Estamos hablando de momentos de transformación, de momentos de energía nueva, de momentos de vibraciones, de posibilidades de materiales y de necesidades no satisfechas, sobre todo necesidades emocionales. O sea, la arquitectura también la estamos planteando como una ayuda para dar, hacer un acompañamiento a través del espacio de las necesidades no manifiestas o las necesidades de estas emociones. Una oportunidad de estos momentos es que la energía más avanzada que tenemos nosotros como acompañamiento es la energía de los niños y de los jóvenes. Otra energía importante es la energía de los adultos en edad avanzada que no tienen un control racional o muy potente de sus capacidades y que aquí aparece un lenguaje que es un lenguaje no verbal, es el lenguaje de lo que sentimos. En todo caso, y el planteamiento que yo propongo es incorporar la persona como elemento vital para todo este proceso y en todo caso, yo también antes de subir aquí decía que para tiempos nuevos no hay nadie, o sea, nadie es más sabio que nadie sino que lo que se trata es que cada uno haga pues su reflexión y descubra, puede descubrir parte de su, o sea, dar respuesta a parte de sus problemas a la hora del diseño y a la hora de la construcción. Evidentemente que estamos en un mundo global y que parece que todo tiene que ir por globalidad pero si no hacemos un trabajo más individualizado pero a la vez colectivo y yo creo que aquí se puede ir o sea, un poco este sentido colectivo era que la mesa ya no está arriba sino que la mesa está abajo y vosotros que estáis abajo estáis igual aquí o sea, porque nadie es más sabio que nadie. O sea, en este planteamiento aparecen muchas dudas y aparece una necesidad muy importante que es hacer de intérprete de las necesidades que alguno nos muestra a la hora de hacer un encargo en un proyecto y que a través de la función más racional se tienda a dar respuestas para que el espacio ya no es un espacio para como corsé para vivir y para enseñar sino es un espacio para vivir y este espacio es un espacio elástico es un espacio de transformación porque hoy somos como somos mañana podemos ser de otra forma y esta necesidad del espacio transformable igual que nuestra conciencia pues yo creo que es un repto y claro yo estoy diciendo palabras y necesitamos estos momentos transformadores de palabras y los transformadores de palabras no son los sabios sino son las personas y es cada uno de nosotros y dejo aquí porque bueno es un poco lo que yo siento desde dentro y que no es fácil de resolver cuando el compromiso es que alguien te delegue confianza para hacer un encargo y estos encargos a veces o sea se están transformando de encargos personales a encargos más holísticos más de centros de elementos que bueno que termino con esto que hay un esquema muy bonito que es los sabios de la universidad necesitan ir a la naturaleza para encontrar algo que han perdido y la gente que vive en la naturaleza que es el pastor es el país y la persona que trabaja la tierra está desubicado porque nadie le hace caso hay un espacio de encuentro que es el espacio donde el sabio o la persona que viene urbana se traslada en un lugar que puede ser un lugar como este paisaje pero un lugar de silencio para hacer el reencuentro y los maestros para esta reconexión ya no son la gente que ha ido a la universidad sino son la gente que está conectada con el paisaje con la tierra y además son los que pueden dar un empuje vibracional o de conexión o de reconexión con la tierra donde hemos vivido y hemos vivido o sea hemos venido a desarrollar nuestro proyecto de vida y lo dejo tenemos un nivel muy alto bueno yo soy Carles Lavernia básicamente soy un aspirante un aspirante a ser feliz y un aspirante a jubilado también después bueno estamos trabajando en temas de arquitectura y yo voy a aportar intentar aportar un poco más una visión más científica es mi campo yo me muevo más bien ahí y puede ser un contrapunto en algunos sentidos básicamente de acuerdo con lo que se ha dicho evidentemente pero creo que también tenemos que ser conscientes de que quizás este no sea el contexto ideal pero por el tipo de personas que estáis aquí que estáis aquí motivadas por un cierto norte muy claro pero que las especificaciones de lo que es hoy en día lo verde lo bio y lo sostenible también tenemos que hacernos lo mirar porque creo que tenemos un grave problema con estos conceptos son conceptos que básicamente en este momento están se están utilizando como marketing y que hay que ver un poco que hay detrás de estas palabras no sé desde los yogures bio a los cosméticos bio y que todo es verde o sea por el hecho de pintarlo de verde ya funciona no o sea lo tenía una furgoneta tapizada de de césped de plástico y era una furgoneta bio y yo entonces vi claro nos estamos equivocando mucho y este es el mal concepto que tenemos y esto es peligroso es peligroso y es enermante en el sentido de que bueno esto quiere decir que es un negocio o sea hay público porque hemos llegado un poco a lo que decías hemos llegado un poco al extremo y decir bueno ya no podemos ir más allá hay que romper estos moldes y plantear un poco todo desde desde abajo creo que tenemos muchos retos sobre todo la gente que estamos en el sector con el tema de la bioconstrucción y creo que el gran reto lo ha apuntado ella o sea no cabemos todos en el espacio con autoconstrucción y autosostenibilidad no cabemos esto hay que vivir en ciudades y entonces ¿cómo solucionamos el reto de vivir en una ciudad? este es el gran problema lo demás es entre comillas relativamente fácil pero el momento que llegas a una ciudad el tema se complica muchísimo y el momento que tú te pones a intentar ver qué parámetros o qué disociaciones o qué elementos tóxicos con todo lo que significa la palabra tóxico que pueden hablar luego lo que queráis hay una ciudad el tema es muchísimo más complicado no es tan fácil o sea está bien que hagamos este la catarsis y el ejercicio este de autoestima de que somos la pera y vamos a ser la repera y somos la pera es seguro pero que tenemos grandes retos como este o como puede ser la rehabilitación o como llegar de cero a cien de no construir nada vivo nada sostenible a cien que sería lo ideal en qué porcentaje podemos llegar o si llegar son 10 un 15 un 20 un 30 pues genial vamos a eso no hay que despreciar este tramo con el tema de nos dará tiempo para hablar de muchas cosas con lo que queráis hablar con el tema de la arquitectura y tal a nosotros siempre nos sorprende una cosa pero a los del ramo es que mira esta puñetera profesión que es muy chula y muy reconfortante es de estas pocas profesiones que todo el mundo sabe muchísimo nadie va al médico a discutirles si tienes una hernia discal o tienes el colon perforado pero a nivel de arquitectura todos sabemos un huevo de arquitectura y me van a explicar a mi que no sé qué o como arquitecto lo que nos pasa que tú vas a la obra te has estudiado no sé qué has proyectado no sé qué después pasa pasa cualquier albañil con todos los respetos o cualquier peón de obra que habla con el propietario y tiene diez veces más de credibilidad el albañil que tú y esto como que frustra un montón no un poquito frustra un montón y esto también tenemos que hacerlo mirar porque hay hay otras disciplinas que esto no lo discutimos pero en este campo todos sabemos es como el fútbol todos sabemos de hacerlo entrenadores y todos sabemos mucho bien yo creo que lo que hay que hacer es un poco establecer estos foros comentar provocar yo creo que tenemos que provocarnos un poco porque a partir de la provocación y el rebote es donde a veces llegas a ver la luz bueno o sea tiempo tendremos buenos días mi nombre es Xavier Vila Josana y no soy arquitecto dice mucho a su favor pido disculpas porque no sé que hago aquí pero bueno José tiene la culpa bien yo soy una persona que estoy en mi propia construcción como ser humano o sea considero que la primera arquitectura que deberíamos conocer todos en profundidad y respeto es el útero materno o sea para mí esto es la mejor arquitectura del proyecto de vida y realmente vale la pena lo demás pues bueno son sucedáneos considero que la verdadera construcción es a partir de uno mismo como ser humano como participante de este planeta como respeto a los demás bien yo estoy aquí para hablar de lo que ha no para entrar en otros temas que si acaso ya el que considere me preguntará él responderé porque eso si lo hago me preguntan respondo pero yo soy el responsable de Vitrocuántic Vitrocuántic es vidrio y energética la cuántica se puede interpretar de muchas maneras pero considero que hemos podido llegar a un punto en el cual por reducción y simplificación de lo que es una herramienta aquí tenemos seis herramientas no se ven prácticamente no se ven pero funcionan funcionan como hemos ido ayer algunas personas se atrevieron a experimentar algunas sentían otras no sentían otras flipaban y el que flipaba de verdad era yo porque claro yo no tengo la sensibilidad que otras personas disponen tengo la que tengo hasta ahí digo pero que quiero decir con esto pues que si estas herramientas funcionan con las personas se han comprobado que funcionan con las plantas con los animales los espacios también están hablando los compañeros de mesa de que hay una cierta dificultad de espacio y de rehabilitación saludable del espacio pues bueno hay una técnica para que hay expertos que se denomina Feng Shui que no es coger la casa cambiarla de lugar poner las patas arriba cambiarle el color en fin todas estas historias que se comportan no también se pueden dinamizar energéticamente los espacios por geopuntura y algunas cosas más a ese respecto si funcionan las personas funcionan las plantas funcionan los animales y funcionan en el hábitat pues resulta que estamos actuando en los tres reinos de la naturaleza si es verdad que como comentaba hay que tener una formación para poder hablar con propiedad y esa formación pedagógicamente no existe la facultad no admite nuevas asignaturas porque porque son centros en los cuales el saber ya existe lo demás no existe y mejor que no exista que hace 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 estorbo pero bueno en fin es mi comentario en lo que pueda responder gustosamente responderé bueno yo me siento también muy contento muy honrado de poder compartir en esta mesa de hecho no sino ir a todos ellos y saber que todos tenemos un pedacito parte de la solución y esto tiene que ser un asunto participativo porque el hombre está enfermo la naturaleza está enferma la vivienda está equivocada realmente yo estoy completamente de acuerdo con lo que todos han planteado y también creo que la solución debe ser participativa y la solución debe ser participativa y quisiera comentarles también un poquito desde mi desde mi experiencia yo empecé como un médico digamos clásico alópata oficial y realmente surge la necesidad de solucionar porque uno se da cuenta que nosotros los médicos o nosotros los terapeutas no hemos podido solucionar digamos los problemas fundamentales de la humanidad es decir que la humanidad gime con dolores de parto precisamente para que se presenten estas mesas para que realmente todos participemos y con toda seguridad que entre todos podemos digamos ya concretar el cambio que ya no se puede detener y que tiene que ver con unas fuerzas también y con unas situaciones que nos recuerdan que no estamos separados ni los órganos del cuerpo están separados ni del cuerpo físico ni de las emociones ni de la mente y que también hay un cuerpo espiritual y que los que vivimos en una comarca todos también somos uno solo y en un país también uno solo y en la tierra uno solo porque realmente nosotros somos los que estamos disarmonizando esta sinfonía perfecta realmente el reino humano fue al único que se le olvidó que somos inmortales y realmente todas las soluciones el reino mineral lo sabe tranquilamente los árboles también llevan algunos más de 2.800 años de 3.500 años sobre la tierra sostener una arquitectura perfecta porque el ser en que vivimos nos movemos y somos tiene un diseño la naturaleza es una geometría sagrada perfecta de hecho los arquitectos han hecho sobre la tierra y han dejado digamos los albañiles han dejado sobre la tierra toda esa forma que sostiene la vida como nacen las ballenas los delfines como nacen los pajaritos las plantas y realmente la gran familia son los reinos y es responsabilidad del reino humano relacionarse con el reino mineral animal y vegetal y ahí está el diseño también perfecto porque como es arriba es abajo y como es adentro es afuera como han dicho los compañeros y recordar también que es función del reino humano ayudarse también del reino suprahumano porque de hecho parece que esto fue construido de arriba para abajo y hay realmente un diseño y está inscrito en cada célula nuestra y en cada átomo nuestro entonces yo estoy de acuerdo con todos los compañeros que lo que han dicho realmente la verdad pues es un diamante de mil caras lo que pasa es que nosotros aquí desde nuestra disarmonía solo podemos ver un pequeño pedacito y la educación que es un problema grave y fundamental pues la educación no enseña los arquetipos la educación está basada en la extensión y lo mismo ocurre con la medicina nosotros nos enseñan en la facultad digamos la extensión y de hecho la medicina o los terapeutas cada vez nos deshumanizamos más nos especializamos más y nos alejamos digamos de lo que es la unidad de lo que es la integridad y realmente todo esto es un asunto en que todos somos uno y todos venimos de una fuente común y esa fuente se manifiesta mediante el sonido mediante la luz mediante la vibración igualmente como está escrito en todos los libros sagrados de la tierra porque todo está ahí entonces realmente también es labor del hombre recoger todo lo del pasado ¿sí? traerlo hoy a estas mesas y emerger todos con lo nuevo también y con los seres que traen la información como bien decían mis compañeros que son los niños los niños tienen el diseño perfecto y traen también el equipaje perfecto no le tocó el de nosotros y ya vienen con turbo y de todas estas cosas que hay ahora y con whatsapp todas las cosas que yo no sé mucho de eso y se pueden pasar la información solo tocándose las cabecitas y ya sin tocárselas ¿sí? es decir todo esto está aquí sino que verdaderamente como que estamos sitiados todos verdaderamente es decir como que el DNA también nuestro está sitiado que es la huella de las estrellas que recuerda verdaderamente quienes somos nosotros y estoy también de acuerdo con mis compañeros que la solución surge es de dentro es decir que vamos en la dirección equivocada es un asunto de un vector todos estamos hacia afuera la educación todo está diseñado hacia afuera en la extensión y realmente hay una urgente necesidad de regresar al centro de regresar a nuestras raíces de recoger lo mejor del pasado y empezar digamos a sembrar o a adaptarnos a lo que ya va a ocurrir en la tierra o si no pues verdaderamente seguramente no somos necesarios aquí ¿sí? y otra cosa que me parece fundamental que han dicho aquí es que recuperar la esencia la esencia es la semilla el alma en las cosas es lo que hay detrás de la apariencia es la cualidad ¿sí? y realmente eso es lo que dicen todas las religiones de la tierra es el momento de la unidad entre el científico el místico el religioso es decir todos esos son caminos de retorno a la casa del padre de alguna manera sí es poético y romántico y también religioso pero es que la vida es un romance no es sino mirar aquí este lugar tan pristino en la noche y mirar al cielo y realmente la vida es romántica también y es emocional y es mental y es espiritual y es todo entonces realmente yo pues quisiera contarles tantas cosas pero como vamos a poder participar y todo eso sí propongo como un asunto para los que quieran en tres minutos por ahí tenemos un compás podemos trazar la semilla que eso no se demora tres minutos en trazar la semilla de donde viene el huevo de donde viene el árbol de donde viene el fruto que todos son atributos de la humanidad y que están escritos en todos nosotros y bueno pues yo simplemente me siento nuevamente quisiera decir eso muy honrado me siento muy satisfecho muy feliz y quisiera decir lo que tú dijiste realmente uno mira a una persona a los ojos y si realmente hiciéramos una relación concéntrica pues aparece la vesica piscis que es la luz entonces ahí hablamos de Cristo o de Vishnu en fin es exactamente lo mismo es que cuando el Cristo está en la persona pues es que el Cristo como un aspecto relacional como un aspecto cósmico como una energía magnética digamos el varón de Nazaret también fue una persona que caminó en la tierra nosotros tenemos digamos esa también esa enseñanza al igual que muchos de ustedes porque la religión católica también nosotros la recibimos en nuestra tierra pero realmente es el momento del sincretismo así como nosotros allá o el chamán puede también rezar a la Virgen María y a Jesucristo y también es pagano y entonces se conecta con los reinos y también invoca al espíritu realmente yo pienso que es el momento en que esa lemniscata pues se vuelva un toroide que se vuelva un campo de torsión es decir que aceptemos que el espacio es una entidad primordial y que la gravedad está aquí que nosotros somos una distorsión del espacio-tiempo y que realmente somos estrellas y que si no podemos recordar eso por lo menos que dejemos esto como estaba cuando llegamos hola buenos días mi nombre es Alba Cánovas también agradezco mucho estar aquí compartir todas estas experiencias y oír palabras que parece que que resuenan cada vez que oyes que oigo a uno de mis compañeros en algunas de sus expresiones como que resuenan dentro de mí como que ya estaban ahí como que también son mías y me identifico muchísimo yo tengo mi formación es de arquitecto entonces yo estuve trabajando como calculista en la edificación y yo estoy estoy ahí estoy aquí estoy por mi hijo porque aquí se ha hablado de los niños y se ha nombrado a los niños mi hijo ha sido mi gran maestro y ha sido quien me ha llevado aquí entonces cuando él nace toda mi escala de valores toda empiezo a replantearme todo lo que para mí tenía un valor y empiezo otra vez a estructurar qué es lo que es realmente importante y hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde él me va a llevar entonces me empiezo a interesar mucho por por otros temas desde desde la maternidad o desde la protección de mi hijo temas de de nutrición de alimentación de salud y desde ahí acabo conectando y desconectando con la arquitectura tradicional y conectando o reenamorándome de la arquitectura otra vez cuando cuando entro en contacto en 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 carnes organizaron unos congresos yo ya había hecho antes algunos cursos de bioconstrucción pero organizaron unos congresos de de biología que es la biología de la construcción donde relacionan la salud con la vivienda y entonces ahí veo una conexión entre la arquitectura y lo que a mí me estaba interesando en aquel momento allí se expusieron muchos temas de de cómo la vivienda está afectando a nuestra salud igual que la alimentación está llena de aditivos de interferencias y entonces sí que se entra desde una parte muy científica muy médica muy ortodoxa pero también esto te lleva a ver que también hay una parte más espiritual que es realmente la que debemos sanar entonces sí que desde esta parte más técnica de de los materiales o los productos químicos que nos están que son nocivos para nuestra salud que nos están interfiriendo en nuestro crecimiento y en nuestra salud biológica también interfieren en nuestra salud emocional y desde ahí hay que encontrar cómo incorporar todos estos aspectos más técnicos y todos estos aspectos más intangibles que digamos que por mi manera de ser muchas veces peco en bloquearme un poco hacia la intuición y buscar siempre una explicación más científica por qué la luz por qué los sonidos por qué la música por qué todo eso está interfiriendo en nuestra salud realmente lo sabemos y lo conocemos lo único que lo hemos olvidado y entonces a veces a mí esa parte más científica es la que es la que respuestas que las hay pero luego te haces te haces te haces te haces reflexionar y pensar que que no olvidemos la parte intuitiva que la parte intuitiva y la parte emocional todo eso ya lo sabe aunque a veces busquemos esas respuestas un poco más más técnicas más científicas y bueno pues no sé nada más que decir ¿no? Bien a partir de ahora Cido Damonce yo voy andando por aquí cualquier persona que quiera hacer una pregunta me lo comenta a mí y luego la transmito ¿vale? Vamos y disfrutar estas caras las veo muy serias a todos no estarán muy trascendencias no 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 esto no el fluido es de otra manera ¿vale? Vale bueno yo creo que con las presentaciones de los miembros de la mesa se ha visto que hay una cierta unidad ¿no? de criterio en algunos aspectos ¿no? y quizá yo me gustaría empezar por uno ¿no? que es esa parte más que algunos habéis comentado otros con más profundidad o con menos que es el tema del hombre en sí mismo ¿no? del autoconocimiento del ser humano ¿no? que todo empieza por la estructura de uno mismo ¿no? de cómo es el hombre ¿no? yo también por mi experiencia personal vivencial esta nada que ver con la profesión bueno me he introducido mucho con el tema de la neurología ¿vale? y he aprendido bastante de cómo funciona un cerebro con lo cual yo creo que como diría sería la primera base o la primera parte de saber cómo funcionamos internamente para después poder proyectar fuera aquello que somos ¿eh? y yo creo que bueno quizá aquí podríamos hablar de las redes neuronales de los hubs bueno todo esto que quizá alguien sabe pero vamos no vamos a entrar aquí porque tampoco soy una experta pero quizá sí que me gustaría que aquí los compañeros bueno pide quien quiera ¿no? hablará un poco de cómo ellos sienten cómo va a ser el nuevo hombre que ya está siendo ¿vale? o cómo está siendo cómo está siendo este cambio y cómo eso va o cómo entre todos vamos a a definir o a pensar definir cómo vamos a planificar eso para que tengamos mejores relaciones porque al final yo el otro día hablaba con un buen amigo arquitecto urbanista y le decía tenéis mucha responsabilidad como urbanistas el que hace promoción a vivienda también porque en función de cómo planifiquéis la gente nos vamos a relacionar y eso es mucho más importante de lo que os llegáis a pensar y no estoy hablando de poner más espacio verde ¿vale? o más más luz en el sentido artificial de la palabra ¿vale? estoy hablando de otra cosa no es lo mismo espacios abiertos casas aisladas unifamiliados me explico ¿no? con lo cual pero esto va ligado al nuevo hombre ¿cómo queremos que eso sea? ¿vale? no sé si alguien quiere empezar realmente realmente como digamos yo creo ¿no? eso estaba escrito también es decir eso está en los ancestros el sistema nervioso central es muy importante y ahí está el reflejo de todas las redes como es arriba es abajo pero realmente el cerebro que nos daría ciencia digamos para un simposio completo ¿sí? no lo hemos visto todavía desde el punto de vista cuántico ¿no? como Jacobo Greenberg Silverbaum alcanzó a introducir eso antes de desaparecer realmente el sistema nervioso central es uno de los cerebros menos inclusivos que hay en el cuerpo porque el cerebro tiene un hemisferio derecho e izquierdo entonces realmente es la polaridad es la expresión y la mente separa el cerebro divide en el cerebro donde habita el miedo queremos amor y estamos sembrando miedo queremos paz y estamos en la guerra y no ha nacido el hijo como tú dices que es el cuerpo calloso que es el que une el que relaciona el hemisferio derecho con el izquierdo hay un cerebro más inclusivo que ese y parece que es el que nos gobierna a todos que es el neurovegetativo y del neurovegetativo también podríamos hablar muchísimo porque realmente no hemos estudiado ni siquiera el hipotálamo ni la hipófisis nada de eso adecuadamente ni la epífisis que son cenicientas de la medicina como el vaso que solo sigue sacarlo para cuando se quiebra es decir hay otro cerebro más inclusivo que es el cerebro entérico hoy en día sabe la ciencia que es el cerebro de las tripitas donde están todas las cloacas el colon y está relacionado con el timo digamos por el sistema inmunológico y hoy en día se sabe también que hay muchos neurotransmisores que actúan también a ese nivel pero hay un cerebro más inclusivo que tiene que ver con el logo de semillas para el cambio que es el corazón hoy en día se sabe que todos los problemas tienen que ver con el corazón uno ve un paciente que ha visto 10 cardiólogos y los cardiólogos le han dicho que no tiene nada en el corazón y uno a los 5 minutos de conversar con él se puede dar cuenta que es un asunto del corazón y eso también es algo científico porque en Stanford en el Instituto de Matemáticas del corazón se ha estudiado ampliamente eso y digamos que hay una hay una armonía entre el cerebro y el corazón y eso produce unos armónicos y una proporción que tiene que ver con la compasión y es un cerebro muy inclusivo de hecho en el cruce del corazón hay 40 mil neuronas y es como el reflejo de la esencia y es fractal y está hecho de la misma manera así como la esencia también tiene un fractal que sería el espíritu y todo eso ese fractal y toda esa información está en el corazón de hecho el campo electromagnético del corazón es 5 mil veces más poderoso que el de la cabeza que el del cerebro los egipcios que eran muy sabios ellos digamos que dejaban solo dos órganos en el cuerpo cuando embalsamaban a una persona importante dejaban solo dos órganos el corazón y los genitales de hecho de esa zona es que se despliega el mercabao lo que somos verdaderamente todos nosotros un vehículo de luz y los otros los guardaban en cuatro ánforas el cerebro lo botaban a la basura sí pues con todo respeto es que no sirve en esta vida ni en la otra eso lo dicen ellos y hay un cerebro más inclusivo que todos los anteriores porque eso funciona también como los vórtices de energía del cuerpo cada uno tiene la información el otro tiene la información el otro tiene la información y eso es inclusivo en un solo vórtice digamos que estamos en la extensión y debemos ir como hacia a la síntesis digamos como al origen y eso está escrito en las piedras en los petroglifos en todas partes realmente y en la tierra hay un mapa sobre todo eso y fue hecho por una sola conciencia en muchísimos lugares que tú nos podrías contar mucho sobre eso y ese quinto cerebro se conocía ancestralmente pero era una palabra que científicamente pues era como que eso era la alergia etérico ya no es el entérico sino es el etérico entonces ese cerebro etérico son las aguas y las corrientes del espacio en que todos habitamos y se podría decir que es como los sabían los ancestros las emanaciones del sol y de la tierra que en este momento son más importantes que muchas emanaciones de otros planetas a pesar de que la tierra no es un planeta sagrado porque ella también se está emancipando entonces de alguna manera sí tenemos que volver a la naturaleza y volver al arbolito y seguramente que ahí nos iluminamos también como hizo el Buda ¿no? es decir hay otros cerebros más inclusivos y eso no quiere decir que no debamos estudiar ampliamente y profundamente las redes del sistema nervioso central que ahí también está el diseño original y yo creo que nos falta muchísimo todavía digamos desde el punto de vista científico y desde la extensión a pesar de todos los avances que hay que ya se sabe que la epífisis es un radar y que el hipotálamo también es un radar digamos que hay un campo de torsión también por eso está la cisura de Rolando y que digamos todo eso está pintado también en las pinturas de los ancestros y todo eso pintaban los pares craneanos que son las antenas del universo es decir pintaban todos esos asuntos los chakras oculares los chakras de las articulaciones temporomandibulares entonces realmente es importante que todos volvamos como a recordar de hecho se trata de recordar el recordio de volver al centro y seguramente que de ahí emergerá el orden eso todo lo hizo la sabiduría y si yo después de la disertación que la encuentro genial y me supera pero muchísimo vamos en el mismo contexto vamos a intentar que el sitio donde vivimos nuestro entorno no interfiera ninguno de estos parámetros esta es la función de la bioconstrucción de la biología de la construcción es decir asimilar el máximo posible nuestro lugar donde vivimos a la naturaleza es así de sencillo contra más podamos hacer parecer nuestra casa a los valores de fondo de la naturaleza este es el gran objetivo que es tan sencillo es súper complicado que es tan sencillo que es tan sencillo que es tan sencillo que es tan sencillo